¡Hey mi familia de Ventana al Mundo 24 Horas! ¡Qué bueno estar una vez más con ustedes! Estábamos trabajando para ustedes para llevarles cada día la mejor información de lo que acontece en Venezuela y en el mundo. ¡Mi familia que cada día somos más y más! En estos días han pasado muchísimas cosas en Venezuela. En mi Venezuela hermosa, en este mes de diciembre han sido cada día más impresionantes las noticias. Con lo que ha acontecido el 15 de diciembre con un fallido golpe, el alzamiento militar de hace unos días, tienen a Maduro en jaque y eso es ganancia, ya que ver que este desgraciado no pueda pasar unas navidades tranquilo y viviendo un infierno no tiene precio para él y todos sus equidos. No hay precio para ver, sufriendo a todos los chavistas estos miserables de la alta cúpula que están llevando porque están asustados, están perdidos. La noticia de hoy está muy buena, se confirma rotundamente que Maduro perdió la fuerza militar. de Venezuela, después de los batallones 513 que ya sabemos lo que pasó, que se lo tomaron y que atraparon a uno de sus líderes, el cual le están violando a los derechos humanos. Le hacemos un llamado a los derechos humanos, que lo dejen ver, que lo dejen ver sus familiares, que los familiares puedan llevarle lo que le tienen que llevar, que dejen de torturarlo, porque eso es lo que está pasando con este militar y con unos cuantos que atraparon, pero la resistencia sigue en pie de lucha, sigue en pie de estar ahí luchando por sacar a Venezuela adelante. La libertad de Venezuela se tiene que dar en los próximos días, en los primeros días de enero, porque ese va a ser el mejor regalo de Navidad, el mejor regalo de principio de diciembre. Pero esto que pasa es bueno. Vemos como más y más militares se suman a la Operación Libertad y seguimos haciendo este llamado a la libertad, a los militares que se sigan sumando, que se coloquen más en contra del dictador. El dictador tiembla y Maduro pierde cada vez más y más terreno. Maduro está claro que está perdido. Gran parte de sus altos mandos militares han pedido la renuncia y sus bajas, porque ya no lo apoyan. Están cansados de esta dictadura y de apoyar y de ver un país como se destruye en las manos de estas ratas cancerígenas llamadas chavistas, maduristas, socialistas de porquería. Los militares que se dieron de baja en los últimos meses están haciendo un llamado a la rebeldía nacional, un llamado a la rebeldía cívico nacional, a los civiles, un llamado a hacer una campaña y seguir en campaña en contra de Maduro, de alzamiento militar, de alzarse contra la tiranía, contra estos llamados chavistas, en total desacuerdo a la dictadura del burro de Miraflores, de Narcolás. Un llamado también a los Estados Unidos para que sigan apoyando, para que sigan apoyando a este ejército venezolano que todos los días se divide de esto llamado chavismo, de esto llamado socialismo, de esta dictadura pidiendo la libertad. Maduro puede decir misa, pero la verdad es clara, está solo, está solo. Puede salir y dar un mensaje navideño agarrado a la mano con su señora, con esa mujer, pero está asustado, están perdidos, no pueden salir a disfrutar de una navidad y no pueden salir, seguir diciendo que Venezuela está bien porque ellos lo arruinaron. Como dijo ayer, que venía una sorpresa para Venezuela y sí, sí es verdad. Mi gente de Ventana al Mundo 24, a mi familia que crecemos cada día, cada vez que te suscribes a este canal crecemos más y más y que activas la campanita, sí es verdad, sí es verdad, viene una sorpresa y una verdadera sorpresa y es tremenda sorpresa para Maduro, para su comitiva de ratas chavistas que van a caer y van a sorprenderse, van a quedar sorprendidos con lo que se les viene. Hay que sacar a Maduro del poder y esa es la consigna, se van a seguir sumando más y más militares, sedes militares van a seguir siendo tomadas. Maduro te queda poco, tiembla, tiembla porque lo que te queda es temblar y se van a unir más y más militares y llamamos a más y más militares a que se unan a esta consigna llamada libertad, a este grito del pueblo venezolano que llama ya es hora de ser libres, en los próximos días, en este mes de enero, en estos últimos días de diciembre viene la libertad y vamos a respirar vida y vamos a volver los que están fuera de Venezuela, vamos a seguir adelante. Hay 400 millones que se le fueron entregados al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que va a usarlos para comprar más y más militares, para volverlos a la parte de la constitución, a lo que es la Venezuela libre. Porque entendamos algo, Estados Unidos mandó este dinero, pero para ayudar a los militares que se van a ir sumando a la rebeldía social, a la rebeldía militar, a la rebeldía de nosotros los venezolanos en contra de una dictadura como la de Maduro. No olvidemos que esos 400 millones es para ayudar a los militares, para sacar a Maduro, porque es hora de sacar a toda su comitiva, Dios dado. Maduro, Cilia, todos, 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 es el momento de caer y vamos a ser libres. Y este es el mensaje de Navidad, libertad para Venezuela, mi familia Ventana al Mundo, 24 horas. Hoy 24 de diciembre, no nos desanimemos, hoy hay que estar a las 12 de la noche, pedirle a ese Dios que tenemos todos en estas festividades, que Venezuela va a ser libre y este es el mejor regalo para Navidad. Si te gustó el video, dale like, comparte y activa la campanita, multiplica esta información que se difunda hasta el infinito y más allá, multiplícala y multiplícala, un abrazo, una feliz, feliz Navidad y hasta una próxima. Chao, chao. 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 Chao.